El suceso del ascensor, como le llaman ya algunos aquí en China, es la historia de un olvido con el peor desenlace posible. Todo empezó el pasado 30 de enero, cuando en un bloque de pisos en Xi'an se estropeó el ascensor. Llamaron a dos operarios que cortaron la electricidad, pero no regresaron hasta un mes después para reparar la avería. El pasado martes, cuando volvieron para sus sorpresas, encontraron que dentro del ascensor había una mujer de 43 años muerta. Todo parece indicar que falleció de inanición. Los dos operarios han sido detenidos por una supuesta negligencia por no abrir las puertas y asegurarse de que estaba vacío. Ellos han declarado que antes de cortar la luz, golpearon las puertas y que nadie contestó. Según algunas informaciones, en un mes nadie denunció la desaparición de la mujer que al parecer vivía sola.